Y esta es la pelea de Córdoba. En la producción individual, la del 4 de marzo de 1983, a mi entender Raúl, es lo mejor que tiene Santos Lacear. Sobre todo por la explosión, por la definición y por el clima previo. Ese mismo que Falucho acaba de describir aquí en nuestro programa. Ramón Neri le llamaban el sordito, nunca se supo su récord, nunca se supo cómo fue su manejo, pero en el Caribe y en Centroamérica este pupilo del polémico Pepito Cordero era la amenaza, era una fija a reinar en los 50-802. Y tenía como característica principal un récord que quedó frente a todo el público demostrado. Si era un guarango, le sacaba la lengua constantemente a Lacear y después, creo que por mucho tiempo no la sacó. La boca la tenía muy hinchada para poder hacerlo. Veíamos rostros conocidos, Juan Carlos Lecture gritando, Pepe Parada muy nervioso al lado suyo. Y les decía lo de el sordito Ramón Neri. No sabemos por qué sordito, porque en algún momento escuchó algunas de las apreciaciones de Santos Lacear. Y un hombre que tenía como característica importante esto, esto que ustedes notan, cuando se acerca el cuerpo a cuerpo, primero con las piernas, luego con las manos, las infracciones es lo que más encuentra. Pero vean esto, vean la definición de Lacear. Lo espera, lo acomoda y ahí va. Te tengo que tirar. ¿Por dónde vas a salir? Bueno, vamos a ver. Abajo reacciona Neri. Intenta bloquear los golpes de Lacear. Que se da un respiro. Y va a finalizar esta vuelta. Era la número 8, esta es la número 9. Estamos en Córdoba. Precisamente Falucho en su suelo. Neri, que no tenía la sabiduría de Juanito Herrera, sin embargo había probado el mentón de Falucho en el asalto número 2 y en el tercero. Y quizás en lucha franca fue quien, en forma quizás más certera, pudo pegarle a Lacear. Pero quedó Falucho en pie, tranquilo, gestando, buscando. Y aquí vamos diciendo que estamos en búsqueda del espacio que prefabrica Lacear para intentar el knockout. Neri había perdido la velocidad. Lacear, que tranquilo, está buscando ese golpe abierto de derecha. El voleo de derecha ha sido en la carrera de Lacear. Una de las armas inevitables por los adversarios. Va doblando a Neri. Lo va llevando a la posición que él quiere. Acomoda con el cross. Y claro, bailar técnicamente en el boxeo es una cosa, escapar es otra. Y cuando el auxilio en cuerdas es excesivo, podemos decir, amigos, que aquí madura. Madura el knockout, lo va buscando Lacear. Neri contra las sodas. Y Parma que narra la definición. Y además, destaco, ¿cómo parar a este Lacear? El voleo de derecha que hacía mención. Osvaldo, la izquierda que llega neta al mentón. Y atención, va a venir la definición, el sordito que escucha. El ocho, el nueve, el out. Música